En Educación Superior, a través de la Universidad, junto con la Ciudad Nacional de Universidades y Institutos de Educación Superior, la NUIES, los días 2 y 3 de mayo, si mal no me acuerdo, estaremos entregando a los candidatos la propuesta consensada de todas las instituciones de Educación Superior. A ver, resumámosla muy simplemente, necesitamos crecer la Educación Superior, incrementarla por lo menos de aquí a los siguientes 10 años, poder alcanzar el 45%, estamos apenas en un 37%, lo cual implica, por supuesto, aumentar la inversión en Educación Superior, mejorar la cantidad de plazas para los profesores y, por supuesto, estamos también entregando, ahí sí, con 67 instituciones dedicadas a la investigación y a la ciencia y la tecnología, estamos entregando un documento, en la siguiente semana estaremos haciéndolos, a las distintas coaliciones y candidatos sobre la postura que se tiene en relación a la inversión en ciencia y tecnología. Una vez más, lo que hay que hacer es seguirla descentralizando, fortaleciendo la investigación en las distintas entidades federativas, incrementar la inversión, continuar a esta aspiración aún lejana de llegar a tener el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, en inversión en ciencia, tecnología e innovación. Yo le quiero preguntar también otro tema, ayer se aprobó, y con controversia, pues la denominada ley Chayote, hay inconformidad de parte de algunos medios de comunicación, en sus unidades civiles, por decir que no cumple... ¿Cuál fue la ley Chayote? La ley que regula la compra de propaganda de los medios de comunicación. Ah, no, de esa no quisiera comentar. Oye, ¿la reforma educativa debe permanecer? ¿La reforma educativa? Por supuesto. ¿Pero qué opina de la propuesta? La reforma educativa es algo que debe ser permanente, ¿no? ¿Qué opino en relación... A lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que en caso de llegar, inmediatamente estaría desechando eso. No, a ver, es que la reforma educativa, lo que llaman la reforma educativa, tiene múltiples fases. Esto empezó, para entonces ahí van a haber una reforma, pero empezó en un proceso de cómo se contrataban los profesores y la evaluación docente. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en la evaluación docente. En las universidades lo hacemos anualmente. Todos nuestros profesores, todos nuestros investigadores tienen que tener un informe. Para poder llegar a tener una definitividad, todos tienen que presentar exámenes. De hecho, lo hacen en distintas formas. En más de una de las convocatorias se especifican hasta cuatro o cinco distintos pasos que tienen que llevar. Entonces, la evaluación docente es una realidad en las universidades y debe serlo a lo largo de todo el proceso educativo. Luego, por reforma educativa, se pasó a esta parte de mejorar las instalaciones escolares. Por supuesto que hay que hacerlo. Eso nadie puede estar en contra de ello. Y se hizo algunas inversiones cuantiosas, particularmente en las escuelas rurales. Luego viene la fase de lo que para mí sí es una reforma educativa, que fue ya el nuevo planteamiento de los planes y programas de estudio en primaria, que me parece bien. Es una reforma que está abrazada en competencias y que se permea a nivel secundario. Estábamos por ver todavía la reforma de la media superior, nosotros lo hemos hecho. Y bueno, yo creo que ahí va en un paso. Algunas de las cosas no tienen reversa, no deben tener reversa y deben continuarse constantemente reformando. Si se refiere el candidato de la coalición, junto a hacer nuestra historia, si se refiere a la forma de contratación de los maestros, bueno, y a la forma de evaluación de ellos, con toda seguridad puede haber modificaciones a eso. ¿Hasta ahora has sostenido reuniones con alguno de los candidatos? Perdón, pero deben seguir las evaluaciones. Pueden modificarse. ¿Has sostenido reuniones con alguno de los candidatos? Pronto nos estaremos reuniendo como universidad para entregarle propuestas a los distintos candidatos sobre foros que hicimos en relaciones de 10 temas que afligen a la sociedad civil mexicana y a la universidad. Y aparte de estos dos que he comentado, que es educación superior y ciencia y tecnología. Rector, ayer mencionaba el expresidente Vicente Pox acerca de que los candidatos debatieron sobre el uso de la cannabis, la marihuana. ¿Qué opina de eso? Eso es algo que, no sé si los candidatos, pero que la sociedad civil ya tiene que abrir la discusión. O sea, indiscutiblemente la forma en la que hemos atacado el problema de las drogas no está dando resultado. ¿Ese problema de las drogas, a lo mejor mal atacado, o sea, visto como resultado del crecimiento de la violencia? Yo creo que es una relación directa, por supuesto, la forma en la que se ha atacado el problema de las drogas con el crecimiento del crimen organizado y la violencia. Entonces, ¿se deberían dejar de lado los, digamos, atavismos morales que algunos tienen para...? Tiene que abrirse la discusión y ver la forma en la que esto se concide. Ya se ha venido haciendo, pues ya se abrió algo para esta parte de la discusión, ya tenemos autorizado la cannabis para uso medicinal y la gran discusión es el uso recreativo. De hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene varios dictámenes a favor. ¿Pero quién debe convocar a este diálogo, a este... La universidad lo está haciendo. Yo creo que las instituciones de educación superiores es un buen punto para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, nada más, ¿planes para Guanajuato, para la ENES Guanajuato, a corto, mediano plazo? Viene probablemente la escuela de... Bueno, la optometría ya está funcionando, ahora tenemos que ampliar las instalaciones de ella. ¿Ampliar la capacidad? La capacidad y mejorar las instalaciones.